Pensaron que no iba a haber. Ok, chicos, créanme que diseño y proyecto científico, créanme que busquen más información de temas. No miro que sean los temas para un proyecto científico. Entonces, busquen para el otro viernes, tienen que tener otros temas relacionados a lo que es diseño y proyecto científico. Bien. Ok, a partir de eso, jóvenes, vamos a empezar un nuevo tema con respecto a la clase de educación ambiental, en el cual, jóvenes, corresponde al cambio climático. Al cambio climático. Cuando nosotros hablamos del cambio climático, jóvenes, es todo lo que entra en controversial a nuestro planeta. A partir de eso, jóvenes, el cambio climático empezó desde muchos años atrás con el calentamiento global. Y ahora bien, me gustaría saber, jóvenes, ¿qué creen que ha hecho el cambio climático en nuestro mundo? ¿Qué creen que ha afectado? ¿Creen que ha afectado algo a nuestra tierra o no lo ha afectado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que hemos tenido riesgos a través del cambio climático para la humanidad? ¿Sí o no? Yo digo, yo digo que sí. Ok, bien. A partir de eso, déjenme contarles, jóvenes, que la historia y cómo surgió el calentamiento global, o lo que es el cambio climático, esto empezó a través de la utilización de los restos fósiles. Y a través de eso, a lo largo de la historia, empezaron a verse modificaciones radiales con respecto a nuevos resultados de las glaciaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de lo que es 18.000 a 24.000 años atrás, desde que empezó a surgir lo que es la tierra, las industrias petroleras y varios fenómenos naturales, en el cual se expensó, empezó a contrarrestar lo que es el cambio climático. Entonces, actualmente jóvenes se encuentran en un periodo interglacial. ¿Qué quiere decir? En un estado crítico donde hay más aumento de temperatura y que esto pueda disminuir o tener un riesgo y un descontrol dentro de lo que son los gases que están presentes en la atmósfera. Ahora bien, ¿cuáles son los gases jóvenes que nosotros tenemos presentes en la atmósfera? ¿Cuáles son esos gases que están presentes en la atmósfera? ¿O los que están a través del efecto invernadero? Ajá, chicos. Ok, a partir de eso, jóvenes, los efectos de la atmósfera, que esto ya es tema del séptimo grado, ustedes ya tendrían que saberlo. Ok, el efecto invernadero, jóvenes, se da por el gas metano, por el gas helio, por el gas hidrógeno, oxígeno, por hierro, entre otros metanes pesados. A partir de eso, jóvenes, estos gases han tenido una muestra con lo que es el hielo y van obteniendo profundidades tanto en lo que es parte de Antártida y Groenlandia y muestran lo que es la concentración del dióxido de carbono. Esto, jóvenes, hace que la escala temporal dentro de lo que es Antártida y Groenlandia tengan glaciales de concentración de temperaturas muy bajas. Y por eso, jóvenes, se están derritiendo en los polos, porque debido a esa interacción de incremento de concentración de dióxido de carbono que hay presente en la atmósfera y que hay un desprendimiento de los gases. A partir de eso, mantiene la temperatura muy alta en el cual puede haber una precipitación de los glaciares bajo y, por ende, esta actividad de consumo de sustancias ha acelerado el procedimiento de que los polos se estén derritiendo. A partir de eso, jóvenes, tenemos lo que es la molécula del dióxido de carbono, que nosotros sabemos que está compuesto por lo que es un elemento de carbono y dos de oxígeno. Este gas, jóvenes, por lo general, viene siendo un gas incoloro que se encuentra en forma natural en la tierra y sus principales componentes es la respiración biológica, una, por la quema de combustibles fósiles y por la leña. A partir de eso, jóvenes, ese aumento de temperaturas se ha basado enormemente en lo que es la composición de la tierra y por eso se le llama lo que es, ya sea un comportamiento de cambio climático o calentamiento global. A partir de la NASA, jóvenes, empezó a explorarse lo que son los años, en el siglo XIX, que todavía se pronostica de que hay un incremento de calentamiento global. Cuando los seres humanos, o incluso nosotros ahorita, jóvenes, que estuvimos encerrados por lo que es la pandemia, el calentamiento global disminuyó. Entonces, una vez que disminuyó el calentamiento global, jóvenes, se empezó a nivelar lo que son las capas atmosféricas, donde el año pasado tuvimos varios acontecimientos con respecto al cambio climático, lluvias, frío, entre otros, huracanes, tormentas tropicales. Entonces, a partir de eso, qué contextura tenía lo que era el calentamiento global, que se estaba adaptando a la nueva precipitación de temperatura y que estaba disminuyendo esa temperatura atmosférica. Entonces, a partir de eso hubo un desprendimiento. Pero, ¿qué surge ahorita, boom, cuando abren todo lo de la economía y todos los países subdesarrollados? Bueno, el calentamiento global empeoró, empeoró. Y si ustedes lo pueden fijarse, jóvenes, ahora tenemos más alta precipitación de temperatura. ¿Debido a qué? Debido a lo que es el efecto invernadero que ocurre de manera natural y que, por ende, jóvenes, están todos estos gases presentes en la atmósfera que van a tener esa energía de calor proveniente, una, del sol y de la temperatura. Ahora les pregunto yo, jóvenes, ¿a este largo de tiempo ustedes creen que nosotros estuviéramos en invierno? Sí. Sí, profe. Ajá, ¿quién dice que no? Este es el mercadería, ni sabe, iba a hablar. No, jóvenes, el invierno ya pasó. Lo que tendríamos nosotros es a entrar a lo que ya es la temporada de frío, las últimas lluvias de julio. Pero, si ustedes se fijan, no ha llovido, jóvenes. ¿Qué hay? Ha habido más aumento de temperatura, de calor, que de lluvia y de frío. Y eso se debe, jóvenes, a la gran cantidad de gases presentes en la atmósfera y que hay una radioactividad de temperatura muy grande. Y recuerden que la temperatura, jóvenes, para nuestra vida es indispensable. Pero si ya se precipita más de los 100 grados en adelante, quiere decir, jóvenes, que el efecto invernadero impide esa energía solar hacia la Tierra. Pero también reduce una escala planetaria y al momento de reducirse, jóvenes, empieza a crecer la concentración de gases. Y eso se debe a la elevación de temperaturas. Por consecuencia, jóvenes, es importante reducir estos efectos invernaderos. Por ejemplo, reducir lo que es la industria, sustancias químicas, reducir el dióxido de carbono de los carros, de las motos, entre otros. A partir de eso, jóvenes, la consecuencia del cambio climático empezó a devastar bastante lo que estaba ocurriendo como en los países de la Antártida, Groenlandia, que incluso, jóvenes, déjenme decirles, si ustedes no miran noticias, yo sí. Y me gusta empaparme de información. Los osos polares están extintos en el mundo. ¿Por qué? Por el calentamiento global. O sea que osos polares ya no hay en el mundo, donde se conocían, tanto en la Antártida, Groenlandia, en Escocia, entre esos lugares donde hace bastante frío. A partir de eso, jóvenes, ya la ONU, en el año 2100, empezó a reactivar y a expandir cómo podían abarcar estas consecuencias del cambio climático. Entonces, empezaron a comprobar con varios científicos cómo es posible y cómo es el efecto invernadero y cómo se podría ayudar a reducir. Pues a la temperatura media del mundial, jóvenes, se aproximó a partir de los 50 años. Entonces, empezó a expandirse y a alterarse, donde empezaron a ver lo que es desastres naturales, como tsunamis, inundaciones, sismos, huracanes. Se empezaron a derretir lo que son los polos, empezaron a expandirse especies de seres vivos, tanto como plantas, animales, etc. Debido a la alteración, jóvenes, de la temperatura y que se empezaron a distinguir y a deforestar su hábitat natural. Entonces, a partir de eso, ha venido a construir lo que son las secuencias o consecuencias del cambio climático. También tenemos lo que es la vulnerabilidad y mitigación, que aquí hay un incremento a partir de lo que es el dióxido de carbono, a través de la contaminación de los metales, tanto como sustancias de plomo, sustancias de hierro, entre otras. Elmer y Luis, yo no estoy durmiendo, chicos. Levántense de su pupitre, por favor. Ok, a partir de eso, jóvenes, se empezó a ver lo que son los pesticidas, la formulación de radianes, entre otros. Permítanme. Ok. Gracias. 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 Donde hay medidas de adaptación para reducir la vulnerabilidad en el cual usted puede tener presente estos cinco pasos uno de ellos incrementa la capacidad de almacenamiento ante la lluvia externa y extraordinaria que quiere decir rescatar lagos lagunas y obras de almacenamiento diseñar planes a lo largo de mantener manantiales o sea que estén sin contaminación favorecer la la recarga hidrológica que es rescatar y rescatar y proteger las zonas de vulnerabilidad de las áreas protegidas implementar unidades de manejo de forestación que quiere decir que se expanda como cuidar las áreas protegidas fortalecerlas en un ecoturismo y que a partir de eso establezca las áreas protegidas sin contaminación alguna y que sin se sin que se pierda ninguna vegetación ni animales dentro de esa área. Así mismo garantizar la existencia de acuíferos y fuentes secundarias para el consumo humano en el cual hay una restribución jóvenes y cultura humana que va a mejorar esa calidad técnica del tratamiento de agua. Así mismo también fortalece las capacidades regionales y locales por medio de rescate de estrategias que viene siendo frente a esa escasez de agua. Por ejemplo jóvenes muchas veces nosotros o lo que son las personas agricultoras tienden a tener un desmanejo con respecto cuando se da el fenómeno de la niña que es a través de la sequía. Entonces esto se hace por riego por goteo jóvenes es una actividad que se puede hacer con únicamente una botella de plástico, un pedazo de madera y que se puede regar la planta gota por gota. Entonces por eso se le llama riego por goteo a una restauración de mejorar la actividad vegetativa tanto como la actividad acuática así como los seres humanos y los seres vivos, los animales. A partir de eso ya los acuerdos internacionales con la ONU, lo que es el programa de las Naciones Unidas del medio ambiente ya empiezan a interactuar por medio de catalizadores, promoviendo el interés dentro de lo que es una actividad sostenible ambiental y mundialmente. A partir de eso empezaron como una finalidad entre los países pero ahora este acuerdo internacional ha comprometido a todos los países del mundo a buscar programas que reduzcan lo que es el calentamiento global y que se lleve a cabo un proceso de limpieza tanto como en las industrias textileras como en las industrias cafetaleras entre otros para poder recuperar lo que es el planeta. Asimismo tenemos lo que es el protocolo de Kioto que esto fue en 1997 y que se industrializó en 125 países. A partir de qué jóvenes? A partir del mecanismo internacional referente al cambio climático donde se industrializaron lo que son los protocolos de Kioto que estos jóvenes es para reducir las emisiones de los gases envenenaderos. Y a esto se debe lo que son las energías renovables. ¿Cuáles son las energías renovables jóvenes? Acuerden. El sol, el agua, el aire, el hielo, el hielo, el hielo, el hielo, el hielo, Luis, tiene calor que está pensando en el hielo. Bien, no, los recursos renovables jóvenes es lo que me acaban de mencionar son fuentes naturales. Los recursos naturales hablamos de dos tipos. Energías renovables y no renovables. Dentro de las energías renovables tenemos la energía eólica, la energía solar. ¿Qué más? ¿Hidráulica? Ajá, biomasa, etcétera. Entonces a partir de eso jóvenes se interacciona este cambio con lo que son los protocolos de Kioto que viene a reafirmar ese impacto ambiental. Y a partir de eso reducir los efectos invernaderos con respecto a esta gran situación con lo que son las energías renovables que vienen a reducir esas emisiones del efecto invernadero y vienen a adoptarse y adaptarse a lo que es un mecanismo internacional para ser referente al cambio climático y asimismo minimizar lo que está haciendo con respecto al impacto ambiental. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen jóvenes que esas energías renovables sinceramente ayudan a la reducción del cambio climático? Claro que sí, pero tiene sus pro y tiene sus contra. Entonces a partir de eso jóvenes cada vez que se estipula idealizar una energía renovable también habría que ver cuál es el daño de la estructuración del suelo o que se le podía hacer a una proporción de tierra. Tenemos la actividad jóvenes donde ustedes van a reflexionar las actividades antrópicas que pueden estar deteriorando el medio ambiente y sigan los siguientes pasos. Durante una semana anote un diario las actividades realizadas, identifiquen cuáles generan algunos tipos de impacto negativo en el ambiente. Una vez que tenga la lista, complete el cuadro como el siguiente, hábito de comportamiento, deterioro ambiental, el por qué y cómo puedo reemplazarlo. Asimismo van a responder. Ok, jóvenes. Entonces la segunda actividad es cómo puedes satisfacer la demanda energética sin afectar de manera radial el ambiente. Explique el por qué y algunos modelos predictivos señalan que para el 2100 se espera un incremento de niveles del dióxido de carbono de los 540 a 970 partículas por millón. Efectos que tendría la vida del planeta al incremento de esos gases. Explique por qué. Bien. Ok, chicos. Saquen una hoja en blanco. Le ponen nombre. Prueba de educación ambiental. Prueba de educación ambiental. Profe. Diga. Dame permiso de apagar la cámara para ir a traer las hojas. Ok. Profe. Dígame. Me da permiso de traer una hoja. Sí. Sí. Gracias. 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 no quiero nada de celular ni mucho menos sacado de Google, porque me voy a dar cuenta. Así que esto es con respecto a la clase. Gracias. 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 no lo estaba pagando profe. Ay, danse, danse. No lo había pagado profe yo. Ajá, así digamos, ok. Vamos que ya le falta poquito. Gracias. Gracias. Luis se levantó del puesto, tiene cero en la prueba, Luis. No, es que no se tiene que mover del lugar, Luis. A mí no me ha pedido permiso, Luis. Y es que para apoyar mi brazo aquí tengo que pedirle permiso. Es que no estaba ni en la silla, Luis. Así que lo siento muchísimo. Gracias. 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 Los que consideran que ya terminaron la prueba pueden irlas subiendo. Los que consideran que ya terminaron la prueba. Todavía tienen cuatro minutos. Generalmente. Gracias. 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 Sí, Densel, ya tengo su prueba. Profe, pero dice que le entregue tarde, que ayer supuestamente era la entrega. ¿Qué fecha le puse, Densel? Que dice que ayer a las 9.45 la teníamos que entregar. Ah, la fecha. Ah, sí, se las puse 25 y hoy es 26, listo. Ok, Densel, enciéndame la cámara. Densel, ya tengo su prueba también, Densel. Densel, ya tengo su prueba. Ok, Elmer, ya tengo su prueba. Gracias. 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 Solo me falta María José, vamos a ver. Ya se la envié, profesor. Sí, ahorita me cayó. Génesis, ahorita la está subiendo, ¿verdad Génesis? Sí, profe, ya la subí. Ok, déjeme ver. Ok, chicos, para la clase de físico necesito calculadora, borrador y sacapunta. Bien, entonces nos vemos después del recreo, así que pueden salir al recreo. Bye. Adiós. 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 Adiós.